Bienvenidos, antes de comenzar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Melgar y Nacional de Potesí se enfrentarán el día de hoy en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana En el estadio Víctor Agustín Mogarte desde las 5 y 15 pm hora peruana En vivo y en directo a través de la señal de DirecTV Sports A continuación, les mencionaré las posibles alineaciones de ambos equipos De Melgar, Cáceda, Neira, Fuentes, Pallerano, Miflin, Miguez, Arias, Sánchez, Amaroso, Vidales y Arce De Potosí, Roca, Áñez, Cabrera, Cabrera, Cuellar, Rayón, Barberi, Navarro e Inostrosa Bueno y eso es todo, si te ha servido este video no olvides dejar tu like y suscribirte Gracias y nos vemos en un próximo video Gracias